En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Un feliz sábado para ti. Qué bueno es poder encontrarnos a través de este audio. Para hoy la meditación trae por título Valorando mis valores. Richard Whitley dijo, pierde una hora por la mañana y estarás buscándola todo el día. Si pudieras elegir entre tener más tiempo y más dinero, ¿qué elegirías? Te lanzo esta mañana esta pregunta con la que comienza un interesante artículo publicado en el New York Times. Uno de sus autores, el profesor Hal Herfield, precisamente estaba enfrentando ese dilema. Acababa de ser padre, a la par que lo habían invitado a dar un seminario lejos de donde vive. Lo que significaría días fuera de casa. Le pagarían bastante. Y eso era un atractivo fácil de cuantificar. Pero, ¿cómo cuantificar los días que se perdería de hacerle gugutata a su pequeña? Se detuvo a pensar en que le quedaban apenas 222 semanas para que su hija comenzara la escuela. ¿Se perdería una de ellas por dinero? ¿Qué le aportaría más felicidad, ese dinero o esos días con su bebé? Tenía clara la respuesta y eso le llevó a hacer una investigación. Entrevistó a 4.415 personas de diferentes edades, profesiones y estado civil a las que les hizo la pregunta, Si pudieras elegir entre tener más tiempo y más dinero, ¿qué elegirías? El 64% afirmaron, preferir el dinero. Luego pidieron a todos que valoraran de 1 a 10 su nivel de felicidad. Paradójicamente, el 36% que había elegido el tiempo sobre el dinero mostraron un nivel mucho mayor de felicidad que los que habían elegido el dinero. Tal vez, porque el dinero conlleva una serie de preocupaciones que nos roban el bienestar. Mientras que el disfrute de un tiempo de calidad es un método excelente para reducir el estrés y olvidar las preocupaciones. Yo no soy quien para decir qué es mejor para cada cual, si tener más dinero o tener más tiempo, puesto que los valores los decide el individuo. Pero cada quien decide basar sus valores en la Biblia. Está muy claro, el dinero en sí mismo no es una fuente de felicidad. El tiempo que Dios nos da, vivido como Dios quiere que lo vivamos, sí nos da felicidad. Y dentro de ese tiempo, un día de cada 7, 52 días de cada 365, son un oasis en el desierto de la preocupación y la ansiedad. Guardar el sábado es la maravillosa y eficaz prescripción bíblica contra la depresión. ¡Feliz sábado! Te leo Efesios 5, versículos 15 al 17. Gracias por ser parte de Virtuosa, una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios, nuestra roca fuerte y aliento para cada día, para que seas siempre virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!